Hola, buenos días y una adenda sobre la locución presidencial en el perdón ofrecido por el Estado al tema de los falsos positivos. Si a Petro realmente le hubiera interesado dar un perdón sincero, pues hubiera llegado puntual a la cita con las madres. Claro, hubiera hablado tal vez de cómo impedir que esos hechos lamentables de los falsos positivos volvieran a ocurrir, como por ejemplo hubiera logrado mejorar el funcionamiento de nuestras fuerzas militares para que no existan esta clase de montajes, como ya le pasó a él en el caso de Tierra Alta. Y ciertamente el discurso no habría sido sobre él, habría sido sobre las madres, sobre de pronto, ¿qué tal? Los chicos que fueron injustamente sacrificados por malos miembros de la fuerza pública. Nada de eso pasó ayer. Por eso, al final del día, el discurso era solo, como siempre, sobre él. Contra él por financiación ilícita de su campaña con base nada menos que en el testimonio de su propio hijo. Mientras hacía sus descargos anticipados, definió lo que podía o no publicar la prensa sobre las investigaciones en su contra, generando una airada y justificada reacción nacional en pro de la libertad de prensa. Bueno, y se ha establecido que los incidentes de Tierra Alta parecen ser un montaje para desacreditar al ejército y lograr el retiro de la tropa y favorecer al Clan del Golfo, en un plan vinculado a una fundación cercana a su hermano Juan Fernando. Caray, para rematar, Francia Márquez resultó abuchada por el mismo pacto histórico en el Cauca, no por su tolerancia con la guerrilla, terrorista, sino por su apoyo al candidato de la minería ilegal, que divide el voto de la izquierda en el departamento. Los afros como que no estaban pagos. Por todo ello, lucía el presidente descompuesto, enervado. En la ceremonia de perdón a las madres de falsos positivos, a la que llegó con dos horas de retraso, acusó de propizadores de asesinatos a todos sus antecesores en el cargo y culpó a la Fiscalía por la impunidad sobre los mismos hechos. Denunció un régimen de impunidad financiado por el narcotráfico que lo iba supuestamente a tumbar. Alegó que se pretendía impedirle nombrar fiscal de bolsillo en fuerte diatriba contra el Poder Judicial. Dijo poco más o menos que él era la vida y todos los demás presidentes y ramas del poder público eran la muerte. De las mieles de la minga de alquiler del 27 de septiembre, en el rostro descompuesto de Petro no queda nada. Afirmó odiar el poder y tener que cumplir sus citas, que no le importaba llegar tarde como si no nos hubiéramos dado cuenta. Su discurso reflejó el resentimiento frente a la realidad de su gobierno que muestra la prensa. Pero así insista en copar las redes y la televisión, el pueblo, que dice lo protege, vio sus ganas de llorar y su rabieta por tener que enfrentar las consecuencias de sus actos. Hola, ¿no será que Ocliés Torres le hace otra AP para que vuelva a alegrarse y dejen de gastarse nuestros recursos en paliar las histerias presidenciales? Gracias por ver el video.